Se tiró el que a mi casa, pa' que estén el taxi Dinero no es fácil, pintiéndolo así Aprendiendo las bases, en el muro las frases Mijo, las calles son claras Entre cemento y planta, si no son pájaros los chismes cantan Si no es el gallo entonces la rutina te levanta Tener que deber tanta que no saber ni cuánto Por eso las caras van llenas de espanto El clima un día como cualquiera roja Y mi mente quiere estar en Hawái diciendo aloja Ten mucho cuidado con que escojas Muchas personas lindas pero así mismo flojas Quemando las hojas que hace que el cielo sonría En una esquina tontos hablan de tonterías Zampones hablan de pechorías Y otros de teorías Que nunca se creyeron hasta que otros las querían De concreto está oliendo mi som Las calles son clases Imposible no hacerlo underground Las calles son clases Lo aprendí de donde salimos Las calles son clases Ahora somos un fenómeno Las calles son clases Seguiloso como un ninja Vengo con el penya Ir dejando huellas Mirando las estrellas Otra vez hablemos de ellas El dolor comienza cuando se acaban las botellas Promesa de enero Otra vez el cenicero Otra vez llorando por la gente que yo quiero La pensadera y otra noche de desvelo Como así que otro parcelo Otra vez la carta al cielo O el corazón vacío La luna tan llena El barrio una película Y yo en medio de la escena Como perros y gatos Atacan como hienas Otros trabajan duro Pa' conseguir parar la escena Entre seres de luz Que no saben brillar Que se creen social Pero con nadie conectan Hay días para reír Y otros para llorar Afuera todo está mal Y nadie acepta Entre seres de luz Que no saben brillar Se creen social Pero con nadie conectan Hay días para reír Y otros para llorar Afuera todo está mal Y nadie acepta De concreto está oliendo mi son Las calles son clases Imposible no hacerlo underground Las calles son clases Lo aprendí de dónde salimos Las calles son clases Ahora somos un fenómeno Las calles son clases Imposible no Hacerlo underground MC Cano Benyair Alka Produce